¡Claro que son chismosos, ya me enteré! Oye, cuéntame de esto, cuéntame del otro. Mejor vamos con Karina Monroy hasta la Ciudad de México para que nos platique qué es lo que está pasando allá con los famosos como Geraldine Bazán, Sherlyn, Badir Derbez, Calima y con tantos otros. ¡Hola, Karina! ¡Hola, mis queridos chismosos! No saben qué placer tenerlos ahí de invitados y sobre todo con el chismoso mayor, con mi querido doctor Sandanti y que efectivamente, mi querido amiguito, el día de ayer se llevó a cabo una alfombra roja acá en la Ciudad de México para celebrar los 50 años de Mickey Mouse en la televisión y bueno, pues todos los famosos estuvieron presentes, como bien dijiste. Encontramos ahí a mi querida Geraldine Bazán, encontramos a Calimba, encontramos a tía Sherlyn, a muchos otros, pero quien llamó mucho la atención fue Geraldine Bazán porque llegó acompañada de quien se dice es su actual pareja. Obviamente, pues le preguntamos si ya son novios, vamos a escuchar lo que nos dijo. ¿Listos para este fiestón? ¿Feliz el rey? ¿Cómo puedes celebrarlo? Sí, así es. Muy bien, muy bien. ¿Qué raro no te gustaría cometer en esta relación? ¿Cómo? ¿Qué raro no te gustaría cometer en esta relación? Eso fue lo que nos dijo Geraldine Bazán, ¿verdad? Pero bueno, vámonos ahora con Chabelo, con quien estuvimos platicando muy ampliamente acerca de este nuevo espectáculo que va a llevar a Los Ángeles, este que tiene 10 años ya en México, la Villa de Santa. Y pues obviamente le tuvimos que preguntar por las fotografías que aparecieron recientemente, donde está muy feliz junto a Luis Miguel. ¿Por qué se tomó esa fotografía? ¿Por qué se salió despavorido de la Casa del Sol? Vamos a escuchar lo que nos dijo. Yo estaba cerca de por ahí donde él estaba en la orilla y entonces me mandó uno de sus empleados a decirme que me quería saludar y fui y le caí a saludarlo. Pero luego me fui porque vi con quién estaba, entonces no estuve mucho tiempo. ¿Pero con quién estaba? A ver, ¿con quién crees que estaba Luis Miguel? ¿Qué puedes ver tú en la casa de alguien que haga que te salgas despavorido? Pues con la novia tal vez, o no sé. No, no creo. ¿Con quién entonces, Karina? ¿Qué opinan ellos? A ver, ¿con quién crees que estaba Luis Miguel? Para que Chabelo haya salido despavorido. ¿Con quién creen? No, pues ni idea. ¿Tú lo sabes? Pues no sé, pero pues yo sabes que yo soy víbora y malpensada. Dije, pues no sé si estaba ahí, pues encueradillo, enseñando algo. Ay, ay, ay. Pues la verdad es que no me puedo imaginar con quién estaría Luis Miguel como para que Chabelo saliera despavorido. A lo mejor con un enemigo de Chabelo. No sé si lleve mal con cepillín o con algún otro comediante que no le caiga bien. No, pero fíjate, mi querido Zandarte, quiero que pongas muchísima atención porque le estuve preguntando a Chabelo, obviamente, acerca de muchísimos temas, ¿no? Sobre la Navidad, sobre su trabajo, sobre mil cosas. No sabes cómo me contestó la primera graciosa, la segunda también, pero ya después de la tercera me sonó a grosería. Vamos a ver qué opinas. Señor, ¿cuántos años ya trabajando para niños? ¿Qué le importa? Ay, qué grosero. No, grosero, ¿por qué? Muchos años ya. ¿Por qué usted es preguntona? ¿De verdad usted hace el pavo o qué cocina usted? ¿A usted qué le importa? Pues es que imagínese. No, usted es bien preguntona, ¿eh? Sí, la verdad, quiero saber muchas cosas de usted. ¿Y qué va a guisar ahora en Navidad? No le digo que esté bien preguntona. ¿Qué le importa, señorita? Quiero saber qué va a comer en Navidad. Pues en Navidad son unos taquitos de c***. Yo no soy c*** de gato. Te juro por Dios santo que además de que llegó un momento en que ya me sentía súper nerviosa porque ya no sabía qué preguntarle para que no me contestara así, ese menú de Navidad no se me antoja. Para nada, ¿eh? No, esos tacos de esa cosa y esa, pues, tafeo, ¿no? ¿Sabes qué, Karina? ¿Te estaba bromeando o después de la quinta pregunta ya no? Espera, si te hubiera contestado con la voz de Chabelo, todavía lo hubiera aceptado así como una broma de un niño travieso, pero no, estaba totalmente en Javier López. ¡Qué raro! Sí, sí, ya después de un ratito ya. Y sí, efectivamente, lo acepto públicamente. Soy bien preguntona. Ah, no, pues sí, pues es tu chamba, está bien. Qué bueno que preguntes, Karina Monroy. Bueno, te mandamos besitos, Karina. ¡Feliz fin de semana! ¡Pásala rico! Les mando muchos besos, gracias por estar de chismosos a todos. Pues mira, aquí estamos todos así. Ojalá venga más seguido para echar rico chile y limón. Claro que sí, Karina, besitos. Bye, bye. Bye, bye. Estuvo bueno eso, ¿verdad? Sí. ¿Qué opinas, Jeremías? Bien. ¿Eh? ¿Te sientes bien? ¿Estás a gusto? Muy bien. Todavía falta, ¿eh? Esto se acaba hasta que se acaba. Resulta que Becky agradeció un premio que le entregaron en Las Vegas recientemente y dijo que se había inspirado en mujeres como Selena para guiar su carrera. Está ahí todo. Está muy bien. Está bien. Al parar de las que se acercan, ¿verdad?